What's up mi gente. Es un día más en esta ciudad linda, Ciudad de México, pero yo estoy muriendo. Me muero de hambre, me muero de hambre. Yo necesito comer algo. En México hay mucha comida típica, mucha comida buena que se vende en la calle. Voy a probar comida callejera en el centro de México. Tal vez es un poco picante para este gringo, pero vamos, vamos, vamos. Yo estoy en Plaza Santo Domingo, hay muchos lugares donde se venden tacos por aquí cerca, muy ricas. Voy a probarlos. Yo lo preparo, joven. Hay clacoyos, hay gorditas, hay horaches. Pero me molesta porque no. Voy a probar un gordita de chicharón. Gordita de chicharón. ¿Tiene nada a ver con chicharito? No, nada que ver con chicharito. Ok, bueno. ¿No quiero comer chicharito? No, chicharito no. No se lo tomamos. Tiene mucha habilidad en las estofas. ¿Hace cuánto tiempo lleva haciendo esto? 12 años. 12 años. Bueno, con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, sí, con mucho amor. Salsa verde. Salsa verde. Chiles en vinagre. Chiles picante. Fica mucho. Mis instrucciones son, come con las manos y chupa los dedos. Bueno, vamos. Voy a probar un poco de chicharón. Es muy rico. Y hay queso dentro. Un poco difícil comer. Habituela, chicharón, pechuga. Muy rico. Yo puedo comer todos los días. Pero no pica mucho. Creo que la salsa está dentro. Ahora puede ver un poco del queso. El queso dentro. Muy rico. Muy rico. Perdón. No sabe. Tengo de pollo, carne, hongo, picantillo. Es un poco difícil comer y filmar. Y como los colombianos dicen, estoy despachado, no tengo amigos. Pero ahora puede ver todo adentro. Es muy rico. Y para su diversión, voy a comer este chile. No es para lo mío. Te juro. Perdón. Ay, qué rico. Todavía nada. ¿Está bueno? Vamos a ver. A ver. Pómenle más. Estás comenzando a picar un poquito. Sí, ahorita. Está bueno? Está muy rico. Mentira. Mezgolino. Ah, sí, claro. Y ahora tenemos un tipo de empanada con queso arriba. Vamos a probarlo. Es muy rico. El queso es muy rico. Es bueno porque la comida es un poco picante. Es importante el queso para balanzar, equilibrar, equilibrar. Es muy rico. 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 Y ahora tenemos queso, cactus, varias cosas que nunca he probado. Y claro, música. Esto es cactus. Cactus. Rico. Es muy rico. Y las personas en el autobús están riendo de mí. Están burlando de mí. Pero bueno. Lo merezco. Lo merezco. Lo merezco. Es rico. Así puede ver los frijoles, el cactus, queso. Todo rico y taxi. Así puede ver totalmente como es. Y ahora necesito algo para refrescarme. Combina. Buena combinación. Bueno, la comida es muy rica y es muy económico. Yo puedo comer entre 1 y 2 dólares. Casi todo. Casi todo el menú. Y la otra cosa que es chido es que todo el mundo se llama de joven. Bien joven, bien joven. Y no estoy tan joven, ¿no? Y claro que voy a probar los tacos de la calle. Pero necesito un rato para descansar y caminar para no estar tan gordo. Pero estoy comiendo gorditas todo el día. Voy a estar gordo, ¿no? Solo algunos minutos a pie de la calle donde se ven los tacos. Hay una ruina de un templo azteca. Mientras estaba caminando decidí cortar el cabello. El mismo día. Nada diferente. Pero ahora me encuentro en la Plaza Garabaldi. Es reconocido para los mariachis. Y es un lugar bien turístico aquí en la Ciudad de México. Y ahora estoy enfrente del mercado. Tan calmito. Es un mercado típico. Pero me parece que está cerrado. Pero hay muchas comidas para probar. Mucha cosa interesante ahí dentro. Un mariachi va a acercarme y pedir, Guero, ¿quieres un mariachi? Pero ya escuché ayer y hoy me quedo sin lana. Sin dinero. Ando siempre en México cuando pide dirección. Hay un oxo. Al oxo, vira a la izquierda. Acabe desistiendo en ir para la Plaza de las Tres Culturas. Porque estaba más y más perdido. En calles desconocidas. En calles chiquitas. En todas las direcciones. Pero cuídate, Guero. Al final, tal vez no es buena idea. Buena idea estar perdido en un lugar que no conozco. País diferente. Yo quiero terminar este vlog con mi celular. Así que vamos a comer estos tacos al pastor. Bueno. Ayer estoy en el metro en el sur. Se acabó al pastor. Pero tengo hambre de nuevo. Este picadillo. Voy a probarlo. Es rico también. Pica un poco más. Pero lo estoy acostumbrando. Bueno. La verdad pica mucho. Estaba un poco sobre confiante. Mi habilidad. Pero muy rico. Felizmente encontré al pastor. Bueno. Voy a aprovechar. No hay nada mejor que tacos al pastor. No existe nada mejor. Mi último taco en México. Qué triste. Pero al pastor es lo mejor. No existe mejor. No existe. 30 dólares. 30 dólares. 30. Pesos. Dólares. ¿Cuál es tu taco preferido? El pastor. Pastor. Y vos? Yo. Pastor. Corero. Corero. Y vos? Pastor. Pastor. Creo que pastor es lo mejor. Todos dicen pastor. Y para mí también. Bueno. Es el final de comiendo cosas calleras en México. Muy rico. Muy rico. Estoy muy satisfecho. No quiero comer nada por en cuanto. Pero espero que en un ratito voy a comer más tacos. Más. Yo no recuerdo de los nombres. Pero por favor. Más comida mexicana. Es muy, muy rico. Hasta la próxima vez. Peace.